Hola chicos, muy buenas. Estamos en el momento en el que ya tenemos todas estas fotografías editadas, filtradas, clasificadas y todo. Entonces de 464 fotos hasta ahora han quedado 65 como mejores. De ellas también voy a quitar algunas más tarde, así que probablemente quedarán aproximadamente 60, 55, por ahí, ¿vale? Pero ahora ya que hemos editado todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues mirad, lo que podemos hacer son varias cosas. Seguir con el trabajo o exportarlas. En este caso, yo tengo que hacer más trabajo con estas fotos, pero en este momento, ahora mismo, yo las puedo ya exportar, puedo subirlas en Facebook, puedo etiquetar Josie y Juan. Y luego puedo seguir con la creación de, vamos, voy a añadir coordenadas de GPS desde la pestaña Mapa. Voy a mostraros cómo se hace un libro y luego voy a hacer una presentación o un slideshow con estas fotografías y eso es, ya estará el trabajo acabado. Pero tendremos que ver todas esas pestañas. Y ahora, antes de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es exportar todas estas fotos, ¿vale? Para hacerlo, seleccionamos una de ellas y le damos a Control A o vamos al menú de arriba, me parece que lo habrá también en editar, seleccionar todo. Eso es, ya tenemos todas las fotografías seleccionadas. Están revisadas, están retocadas una por una, se han arreglado los defectos, vamos, están acabadas y punto. Le damos con el botón derecho y vamos a exportar. Para que podamos hacer el máximo, para sacar el máximo provecho de las fotografías y de las opciones que tenemos, vamos a darle simplemente a exportar. Y aquí, aquí vamos a empezar a hacer los ajustes. Entonces, por ejemplo, ¿dónde lo exportamos? En una carpeta específica, seleccionarlo más tarde, carpeta de usuario, carpeta de mis documentos, mis imágenes, escritores, escritorios. O, en este caso, yo lo voy a exportar directamente a la misma carpeta que la fotografía original. Pero lo vamos a colocar en una subcarpeta que se va a llamar jpgeditados65. Y luego, podemos cambiar el nombre de los archivos. Y aquí lo llamamos jpgeditados65.com y aquí lo llamamos jpgeditados65.com y aquí sale el número 1. Lo que significa que la primera imagen saldrá así, la segunda saldrá con el numerito 2. 3, 4, 5 y así. ¿Vale? Vídeo no tenemos nada, ajustes de archivo, jpg, máxima calidad, tamaño de imagen, no lo vamos a tocar, enfoque de salida, ya lo hemos preparado antes. Entonces, metadatos, todo, marca de agua, yo tengo una marca de agua preparada y vamos a utilizar esta. O no, o creamos una nueva, como nosotros queramos. Vamos a ver qué tengo y si algo de esto me sirve. Vale, entonces vamos a crear una marca de agua nueva porque esta no me gusta. Para hacerlo, depende, podemos darle a texto y escribir nuestro texto aquí y luego modificarlo desde aquí, lo que va a quedar bien. Pero yo tengo mi marca de agua preparada en formato de archivo, formato png. Aquí tengo 2, vamos a ver cómo queda esta. La pongo un poquito grande para que la veáis cómo es realmente. Y vamos a cambiarla con la otra y ver cuál de las dos queda mejor. Así, esta era la otra. Yo creo que en esta, esta es un poquito menos llamativa y más limpia. Entonces, probablemente voy a dejar esta aquí. La voy a, la quiero poner un poquito más abajo. Vertical. Así. Horizontal, la voy a mover un poquito más a la derecha. Eso es. Y esta es mi marca de agua. En otros vídeos vamos a ver cómo crear una marca de agua como esta, de este estilo. Vale. Es muy importante calcularlo bien. No queremos que sea así de grande. Tampoco queremos que sea así de pequeña porque ya no se ve. Pero vamos a buscar un tamaño bueno. Y esta marca de agua, como ya hemos dicho, pues sirve para proteger nuestras imágenes y también hacernos publicidad, pero no demasiada. O sea, hay fotógrafos que en una foto la ponen aquí, en otra foto la ponen aquí, en otra foto aquí. Una vez más grande, otra vez más pequeño. Y al final parece que todo gira alrededor de este fotógrafo. Y en este caso, yo no quiero esto. En este caso, todo gira alrededor de mis clientes y de esta pareja tan bonita, ¿vale? Ellos son la parte importante de la foto, no mi firma. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Vale? Un poquito más pequeña la voy a hacer incluso. Y eso es. Le damos a guardar. Y ponemos... Julián Marinoff Photography. Crear. Y ahora esto se va a aplicar en todas las fotografías. Le damos al botón exportar. Y esto va a tardar un ratito. No mucho, pero bueno. Podemos tomar un café, dependiendo de las fotos que vamos a extraer. En eventos grandes, pues puedo extraer hasta 350 o 400 fotos. En algo como este, pues en este caso, voy a sacar 65. Y de ellas, pues probablemente más tarde, voy a quitar algunas. ¿Vale? Pues aquí acaba el video. Hemos visto cómo exportar las fotos. Pero en los siguientes videos, vamos a ver la pestaña de mapa. Y es donde vamos a mejorar nuestros metadatos de las fotografías. ¿Vale? Os voy a mostrar cómo se utiliza. Y eso es. Seguiremos con las demás pestañas en los siguientes videos. Hasta la próxima, chicos. Adiós.